¿Qué pasa con Lucía Méndez? Este, va a estar allá en San Francisco, Filip, también en el Gay Pride, de allá de San Francisco, que es súper importante. Y que van miles y miles y miles y miles de personas a apoyar, a marchar y a echar vivas, ¿no? Pero, ¿quién crees también que va a estar ahí? Va a estar Lucía Méndez cantando en un antro que se llama El Papi, allá en San Francisco. ¿Para quién va a la hora nacional? Si a Méndez, te lo juro, este domingo va a estar en la hora nacional también. ¿Va a estar en la hora nacional? Ah, no. No, yo prefiero ir a ver al papi. Oye, ¿pero quién crees que también va a estar cantando antes que ella? Bueno, imitando. ¿Quién? Nuestra amiga, la Jessica Esotérica. Ah, ¿sí? La que grita, ¡viste! Pero, ¿a quién va a imitar a Lucía? No, ella imita a Marisela. Ay, Paquita, la del barrio. ¿Y a quién más imita? A Sabrina Sabroc. Ah, le queda bien Sabrina Sabroc. Sabrina. Hermana, imítala en su OnlyFans. Pero van a estar ahí las dos. Ya me invitaron. Ah, ahí llegamos de ir, mi George. Vamos. Sí, sí, sí. Ahí no conozco a San Francisco. ¿Ustedes creen, hermanitas? Vamos, vamos. Quiero, y todavía habrá paso ahí al, ¿cómo se llama? A la cárcel, ¿está? ¿Philip? ¿La escárcel? ¿Cuál tú? ¿Alcatraz o cuál? Alcatraz, pues, de modo que cuál. Ah, no. ¿Te acuerdas que antes podía ir la gente a visitar? Ay, qué miedo, pero me gusta. Yo quiero ir. Vamos, Billy. Ana Bárbara me asusta, pero me gusta. Me asusta, pero me gusta. Órale, sí, 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 deberíamos de ir. Sí, pero bueno, pues, hay que ponernos de acuerdo, pero ese, ay, creo que si es este fin de semana, ahorita que me acuerdo. Pues, la marcha aquí en México es esta semana, mi George. Pues, ya es. Bueno. Oigan, hermanitas, pues, hablando justamente de la marcha gay, fíjense que hubo otra conferencia de prensa de otro comité, ya sabes, ¿no, Philip? Bueno, ahora hay más comités que asistentes, no frieguen, con uno es necesario, con uno basta ya, ¿para qué tanto? Pues, no sé, pero hubo una conferencia de prensa y ahí estuvo Playa Limbo, ellos van a participar con este comité. También estuvo, ay, ¿quién era la otra persona que estuvo? Déjame acordar, ¿quién era, quién era, quién era? Ah, ah, este, doña María Sorte, mi suegra. Ah, mira. Un chance, mi amor, tan solo un chance. Me siento ladrón, quiero robar. Ah, yo voy a ir a la marcha nomás por ir a saludar a mi suegra. Hola, preciosa. ¿Cómo está? Hola, suegra querida. Ya iban caminando las dos de frente al sol, ¿no? Yo voy de frente al sol, casuapacito. Ay, bien, padre. Bueno, hasta ahí dicen, está bien, ¿no? Lo sabe cada quien. Pero lo que no me gustó, y lo debo de decir, porque, a ver. Ay, no, es que hay cada inventada, ¿no? No puede ser. A ver, es una marcha de apoyo a la comunidad gay, ¿no? De exigir respeto, de exigir inclusión, ¿no? Y de exigir todos los derechos que como seres humanos nos merecemos, seas de la preferencia que seas, ¿ok? Bueno, pues en esta conferencia hubo un muchacho, que fíjate nada más, Filip. Él es deportista paralímpico. Deportista paralímpico. Que son los que, Jorgito, que son los que siempre traen medallas, y medallas de oro, aparte a México. Porque los atletas deportistas que no tienen este tipo de complicación, todos normalmente con la pena, mi Jorgito, pero difícilmente ganan alguna medalla. Y los paralímpicos siempre traen, siempre. Siempre ganan medallas de oro, siempre les va súper bien al país, que los llevan hermanitas en sus sillas de ruedas, sin una pierna, sin ver. Bueno, Cristal, la cantante que no ve, ganó varias veces en los Juegos Paralímpicos. Fue hasta Japón a jugar, allá se trajo una medallota. Yo me acuerdo cuando iba a su casa. Pero haz de cuenta mi cola de caballo, Filip. De puras medallas. Sí, Filip. Las tenía colgadas ahí en su sala. Así como si fuera una cola de caballo así gruesa. Eran puras medallas de todo, de deportes, Filip. Y ella que no ve, que no ve nada. Y ganó mucho. Entonces, los deportistas paralímpicos, mis respetos. Porque aparte de que traen medallas, les cuesta el doble, el triple de trabajo, Filip. Bueno. Pues resulta que este muchacho que estuvo en la conferencia de prensa, va a participar también en la marcha gay, porque él es gay. Y lo dice abiertamente, sin ningún problema. Cosa que me encanta. Pero estaba contando, Filip, que ustedes van a creer, hermanita, que el año pasado fue él a la marcha. Como cualquier persona que puede ser gay o no seas gay, fuiste a apoyar, punto. ¿No? Fuiste a marchar con todo mundo. Ah, pues como él lo lleva en su silla de ruedas, ¿no lo sacaron de la marcha? No. Lo sacaron de la marcha, Filip. Porque yo creo que las inventadas ridículas que se creen paridas por Dios, han de creer que una persona que tiene discapacidad no tiene preferencias sexuales o no tiene gustos por ciertas personas. ¿Hasta dónde llega la ignorancia, Filip? Lo sacaron de la marcha. O sea, en una marcha donde estás luchando por los derechos de las minorías. Exacto. En una marcha, en una marcha donde estás... Estás pidiendo respeto, Filip. E igualdad, mi George. Igualdad es lo que estás buscando. Oca abuela tienen, ¿no? No se hagan las inventadas. Yupi, jajaja, jijiji, hay todas unidas. Todas unidas. Incluyan a la gente discapacitada, que también tiene una preferencia sexual. Y que aunque fueran heterosexuales, quieren ir a apoyar. Y tienen el derecho y se les agradece también, Filip. Claro. Pero ahora resulta que si no vas vestido de stripper, de bailarina o de draga, entonces no, no, no vales para una marcha gay. ¿En serio? Te mal estamos. Dedíquense a otra cosa. Vamos a ver, vamos a ver qué fue lo que dijo este, este muchacho en la conferencia de prensa, hermanitas. El año pasado, 44 años después de que inició la primera marcha del Orgullo LGBT+, en México, por primera vez, de forma histórica, un grupo de personas con discapacidad decidimos organizarnos y decir, va a ser el primer contingente de personas LGBT con discapacidad que va a participar en una marcha del Orgullo de la Ciudad de México, ¿no? Nos organizamos en la zona convocatoria abierta, muchos y muchas de ustedes participaron en la rueda de prensa hace un año, y se logró, llegamos ahí, llegamos por el contingente, estábamos listos y listas para salir para partir. Por diferentes motivos logísticos, hubo problemas en la organización, en la marcha. Y el problema no fue ese, porque, digo, sí, a todos y a todas nos empujaban, ni había ahí una cuestión de seguridad complicada. Sin embargo, también se mostró mucho el capacitismo de parte de las personas asistentes, ¿no? Hubo quienes empezaron a evitar que qué hacíamos ahí, que a qué veníamos, que nosotros no deberíamos de participar. Y es que la marcha es de todos, de todas y de todas. Y es que la marcha y los derechos, perdón, y es que los derechos no se conquistan pidiendo permiso. Los derechos se conquistan estando. Y este año vamos a volver a estar. Jalón de pelucas, todo. Lograr estar encabezándola. No vamos a intentar. Y esperamos que este segundo año del contingente sea el segundo de muchos años para que nunca más una persona con discapacidad le sea negada su sexualidad, su diversidad y su derecho a estar, a visibilizarse y a existir. Muchas gracias. Ay, todo mi respeto para el GUS. Todo mi respeto, mi cariño, a toda la gente discapacitada. ¿Viste, Filipe, que atrás de él estaba una persona con el lenguaje de señas también? Que también hay gente que es sordomuda y también forma parte del colectivo. Y también hay gente sordomuda que puede ser heterosexual, bisexual, pansexual, lo que es lo que se les dé la gana en la vida y merecen el respeto, Filipe. Pues es que finalmente hasta donde entendíamos, mi George, era justamente la pelea de los derechos igualitarios, ¿no? Que si un heterosexual se puede casar, ¿por qué la gente de la comunidad no? Que si una persona heterosexual puede heredar a su pareja, ¿por qué una pareja homosexual no? Esa igualdad de derechos es lo que se ha buscado durante tanto tiempo. Para que lleguen personas que, aunque pertenezcan o no a la comunidad y que buscan también esos mismos derechos, ahora resulta que lo sacan. ¿Ustedes qué tienen que hacer aquí? No, no. ¿Te imaginas, Filipe, la incomodidad, el coraje, el sentimiento que te provoca siendo una persona discapacitada, que va simplemente a formar parte de lo que consideras que también eres, a exigir tus derechos y sin hacer daño a nadie y que te saquen por ir en una silla de ruedas o por no ver o por no hablar o por no escuchar, poca abuela tienen. Poca abuela tienen los que hicieron eso. Pero enseñense a respetar, deberían de ponerse de alfombra ante estas personas que están haciendo el cuádruple de ustedes, tarugos. Pero aparte, o sea, imagínate tú cómo dejan de bien parada a la comunidad de estas personas cuando vienen de sus viajes y traen la medalla de oro, la de plata, la de bronce. Así, porque los otros, los que andan haciendo esas ridiculeces, diles y cuál ha sido tu triunfo en la vida, a ver qué te contestan. A ver qué te contestan. Ligarse a un chacalote. Andar de revoltoso, sí. Y andar en los baños, ¿qué más? ¿A qué le hacemos al tarugo? Que no tiene nada de malo, pero así como vamos a los baños, también hay que trabajar y también hay que generar y también hay que ir tras sueños. No nomás andar puteando. Ya, hello. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!